Muy buenas ciudadanos, aquí Dracomus Ebeni emitiendo para toda la galaxia hoy, sexto día de aniversario, naves exóticas e importadas. Gracias por ver el video. Bueno, 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 a ver qué nos espera hoy. Wow, bueno, aquí estoy siguiendo como todos los días la Raw. Vale, vamos a hacer fotito. Vale, vamos a hacer fotito. Eh, estúpido, no, pues fotito al canto, ya tenemos. Vamos a ver la exposición. Una Nox, la moto. Es curiosa esta nave, eh. Vamos a alquilarla. Eh, estupendo. Más de lo mismo. Uh, qué escaleras, eh. La blade. Una cacho de nave. Vamos a alquilarla también, porque me encanta. Ay, no me deja, no me deja entrar. Bueno, no pasa nada. Hostia, esta no la he probado, ¿no? No. Qué bonito. Es muy curiosa. Y aquí otra blade. Y aquí se acaba... Aquí se acaba la exposición de naves alienígenas. Bueno. Hay poquita cosa. Uh. Mira, esta te subes igual que la blade. Qué guay. ¿Sabes lo que he echado en falta en los... En las exposiciones? Pues un letrerito que te ponga las naves, que te ponga el nombre de la nave. ¿No? A ver, sí que es verdad que cuando te metes dentro, pues ya te sale, ¿no? Es periaclave. Sí, pero... No sé. Yo creo que habría estado bien. A ver, sí que es verdad que puedes venir aquí y poner... Apretar aquí, ¿no? Y verlo. Pero habría estado... Yo creo que habría estado mejor un letrerito. Más curioso. No sé, pienso yo, ¿eh? Esperia. Aopa cartúal. Cartúal. Guau. Es cool. La nueva nave... Esta viene de Aopoa y esta viene de Aopoa, ah mira esta viene de Aopoa, que no se exactamente si se dirá si Aopoa, curioso, bueno, bueno que baja o no baja. Epa, es de color rojo aquí, ah esto es otra cosa eh, bueno, bueno, bueno. Parece que sea para mas gente no, para mas personas no o no? No creo que no. Y si ahora quiero que me abran la puerta que? Vale, que guapa. Sigo, ¿verdad? Vale. Tiene mucha agilidad esta nave, creo que mucha gucha. Guau, es muy bonita, parece que lleve plumas, vamos a ver. Bueno, probablemente nos reviente la nave, pero quiero probar una cosita. ¿Qué tengo que probar? Vale. Vale, ahora es cuando me explota. Hasta luego. Ahí hemos podido ver que hay hangares. Suscríbete y dale a like. 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 Suscríbete y dale a like.